Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Vamos a probar el burro más famoso y más grande El burro más grande del mundo, salió en Netflix, son mínimo 3 kilos En La Divina Gula, se llama en el capítulo 4 Estamos en la cocina amigos y vamos a ver cómo lo preparan A la madre No manches amigos No manches Y cómo se le muerde a eso Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, en esta ocasión estamos en los burros de la 7 Aquí en Hermosillo, Sonora Ellos ya han probado los burros percherones Pero hoy dije, vamos a irnos a lo grande En esta sección nos gusta irnos a lo grande Y vamos a probar el burro más famoso y más grande de todo el mundo Así que, pues ¿Estás preparado? Listo, listo No he comido, no he comido 4 kilos Pues ya lo tienen bien prometido Pero según este burro percherón amigos, pesa más de 3 kilos Y es famoso porque salió en Netflix Así que yo vengo de Monterrey con mis carnales Y lo hago, me lo he estado de irse Porque ahí probamos un burro percherón Hicimos un burro percherón nosotros Sí, que tuvimos mucha crítica ahí, que porque no es la carne, que porque la preparación va diferente, la tortilla No sé qué rollo Pero bueno, aquí vinimos a que nos los prepararan Y ellos ya son los expertos Y no solamente eso, sino a ver si nos los terminamos Va a estar buena, va a estar buena Ah, porque es un burrito percherón Para compartir Pero adentro tiene otro burro Que no es burrito, güey Perdón, es que yo vengo de Monterrey amigos Allá son chiquitos Es un burro percherón Es un burro percherón, es que aquí Lo tienen todo chiquito Es que al chelar le gustan grandotas Pero bueno, vamos para adentro amigos Porque ya se hambre Y yo quiero ver esa magnitud de burro Vámonos Vámonos, vámonos Let's go ¿A este qué es Chuy? ¿A la receta? ¿Qué onda, chelar? ¿Qué onda, chelar? ¿Qué onda, chelar? ¿Qué onda, chelar? Por fin, por fin llegamos a los famosos burros de la 7 en Hermosillo A huevo Oye, carnal, nos dijeron que aquí preparan el mejor burro El burro más grande del mundo Salió en Netflix Son mínimo 3 kilos Y ahí nos vamos para arriba Sí, genera Oye, sí le cabrá a este ¿A qué, güey? ¿A qué? A mí se me hace que sí, güey Pues a huevo Pues dándolo, güey ¿Cómo quieren que se los haga? ¿Qué se les antoja? Con todo tu amor Hándolo Oye, amor va a tener Ok, ok Oye, ¿podemos preparar de manera diferente o cómo? Ok, ok Oye, carnal ¿Este burro salió en Netflix? ¿Qué se hizo bien famoso? Ahí fue donde nos hicimos famosos En Netflix Y ahí nos pueden ver en La Divina Gula Se llama en el capítulo 4 Ok ¿Por qué salió ahí? ¿Por qué es el más grande? Todo Hermosillo Estaban buscando el más grande de México ¿De México? Estaban buscando comida gigante en México Y hicimos un burro adentro de otro burro personal O sea, es un burro embarazado Un burro embarazado Un burro embarazado Y hicimos un burro adentro de otro burro Para bajar el malillón Oye, yo pensé que se llamaba Ken Porque anda de moda la Barbie No va a querer Ese no es Ken No va a querer Ken va a querer Hace dos años de eso Hace dos añitos de eso Sí, no, ya tiene tiempo Pues bueno Yo creo que es tradicional A lo mejor campechano, ¿no? De adobada y asada También tenemos dólares Y se les antoja dentro del burro No, no, no No me gusta ahí No, mejor aquí en la mesa ¡Ah, se mamó! Oye, no El que tú digas ¿Es el que más se vende, compadre? Sí Sí, de todo Sí, de todo Ok, muy bien ¿Te parece? A tu elección ¿Podemos ver la preparación, compadre? ¿Podemos ver la preparación? Órale Vamos a darle, pues Nos van a dar acceso a la cocina Excelente Vamos a darle Vamos a ver Vamos a entrar Ay, perro A la madre ese calor Aquí adentro Está bien, bueno Pues ya siento el clima normal Está como afuera, güey Sí, está como afuera, güey La neta, güey Ya no aumenta el calor Madres, güey Estamos en la cocina, amigos Y vamos a ver Cómo lo preparan El bojote Ay, va a estar bueno Trae un chingo de hambre Güey, ahora sí Yo también trae un chingo de hambre Y luego, es que, güey Se me enfermó Se me enfermó Pero ahí mi papá le... Es que me comí una marucha, amigos Y le eché a la llave Y me cayó mal Y me dio chorro No, pero ya mi papá se alivianó acá, güey Pero acá mi... Mi suegro Y el papá de chelab No se crean, amigos No se crean Que el papá de chelab Me dio medicina Y ya se me desinflamó Así que vamos a darle Vamos a darle ¡Ajua! Campiñones, salsa italiana Y hay más queso, jamón y peperón Ok Y es el que voy a hacer por fuera Pero por dentro Les puedo preparar Algo de lo nuevo que tenemos Este es un burro bien raro Que acabamos de hacer Es guacamole Con carne de res Piña asada Queso filadelfia Cebolla frita y cocina ¡Ajua! No me gustan los dulces Dentro de los dulces ¿No? Ok Entonces de movemos Sí, porque está bien amargado A eso no le gustan los dulces Entonces le podemos hacer Un guaca por dentro Lleva guacamole, tomate, carne, queso Otra capa de guacamole Ándale Así normal Y lo voy a hacer Órale Sí, güey, yo le digo Es el de Shakira ¡Guaca, guaca! El dulce va en el postre, amigos Me andan combinando Amargado Está amargado ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! Te meto en la plancha ahorita ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¡Cállate, güey! ¡Fonté, güey! ¡Fonté, maggie! Mi nos guarda ¡Fonté, güey! ¡Fonté, güey! ¡Fonté, güey! ¡Fonté, güey, sigo! Oye, qué pelazo Se ve, renac Nada comparado Con el cañadeo Que traíamos tú y yo Cuando lo preparamos No, la tortilla Toda rota ¡Fonté, güey! Toda roata La tortilla Toda rota Y... No sabíamos Estábamos todos En todos templices Puedes ahí ponerle la carne, bien güeyes, bien güeyes. Pero te gusta el aguacate güey, porque mira. Me gusta güey. Delicioso. Y para las muelas, chaparro. Mami, imagínate al baby aquí güey. Ahí si tiembla güey. Cebollita asada, mira. Como el de la carne asada. Que bueno. No sabía que llevaba jamón. ¿Te gusta el pepperoni? Güey, dios madre. Como tus pechones, ¿verdad? Es pendejo. Pendejo. Quesillo. Quesito chihuahua. Ay, no mames güey. Este es un burro mediano, normal. Ok. ¿Qué edad? ¿Ya güey? ¿Cómo lo enroollas? A la madre güey. A su madre güey. Y así quedó el recién nacido. No mames. El baby. ¿Cómo? Pesa más que un recién nacido güey. 2 kilos 6.60. Qué feo le puede. 2 kilos 6.60. ¿Y lo normal cuánto pesa güey? 3 kilos. Ok. Pero. Feo pues. No, se lo acaban. No. No. No, güey. Ya nace nuestro bebé, miren. Está bien bonito. Sí. Oye, pero si eres gorda mija. ¿No traes otro ahí? No traes otro ahí. Es que fuimos a los cocos y me comí el coco sin más hijas. Sí. Como le gustan. Como le encantan. Las gotas. Y gruesas. Y gruesas. Ah, no. Ah, caray. Eso sí me interesa. Oye, ya vamos para afuera güey. Está bien caliente que dentro. Vamos a esperar y bebe allá güey. No, ya le quiero. Que le pongan su colchita güey. Su todo güey. Para comer. Y que le cambien el pañal. No, ya le quiero. La cuajada le vas a pegar tú. Ya le quiero dar un trago a la caguama. No, vámonos. Ay, vámonos de aquí. Gracias a tú. Claro. Está bien pasadote güey. Trae mi mano. Ah, bueno, mi mano. Con permiso, ya llegó el burrito. ¡Ahhh! ¡Ay, bebé! ¡Ahhh! ¡La madre! ¿Quién te la vas a... ¿Quién te la vas a... ¿Quién te la vas a entrar? No importa. La cuarta parte sí me como, digo. A ver, ya me la viento. Pártemela. ¡Pártemela! Oye. ¿Ya trae el acta de nacimiento o no? ¡Ja, ja, 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 ja! Dame mi conexión. ¿Cuántos kilos? ¿Cómo se va a llamar este? No, pues es el ken. Se va ya... Sí, el ken güey. El que no va a caber. El que no... El ken no te va a caber. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Va. Va amigo. Vamos a cortarlo. ¡No manches amigo! ¡Yo! ¡No manches! ¿Y cómo se le muerde a eso güey? Así. Me tengo que dislocar la mandíbula. O algo así. Pues vamos a probarlo amigos. Vamos a probarlo a ver qué rollo. Pero vamos a esperar que se enfríe poquito. ¡No! ¿No? ¿Así malo? No, mejor así calientito güey. Bueno, soble. Soble. Oye, pero yo digo que lo rebanemos así como ¿no? Sale. Ok, lo voy a cortar en pedazos. Hay platos güey. En rebanadas amigos, como si fuera un pastel. ¿Qué? ¿Ese grosor está bien? ¿Si te gusta así de gruesa? ¡Ja, ja, ja! Es como si fuera un pastel güey. ¿Has de cuenta güey? Para nosotros hay un sushi. Sushi. Andale, como un sushi. Ajá. Ahí está una rebanada güey. Oiga, se va a dar eso. Todo eso es para ti. Lo vamos a cortar así amigos, porque si no va a estar bien cañón. Pero ahí está. Dicen que no hay manera de que te veas bien comiendo esto. Ni que te lo comas perfecto. A ver, ustedes dicen que yo como bonito güey. Entonces a lo mejor aquí no güey. ¡Ja, ja, ja! Ese ya... Se me hace que ese me lo voy a servir así güey. Ya sin cortarlo. Es igual. Lo vamos a agarrarme grande. ¿Se lo cambio? No, culo. Ahorita te doy de aquí. Ah, caray. Eso si me interesa. Pues eso, si es la primera vez que lo voy a probar pero aquí. Escucha. Esta es la salsa de chipotle tradicional que usamos. Ok. La media crema en su cajita. Ok. Aderezo de chipotle. Aderezo de filastro. Una aderezo de habanero. Y una tarjeta de chisar de pollo. Una chisar de todo en cada mordida. Ok. Y aplicas la del boxeador. Ese es uno, dos. ¡Ah, huevo! Va, va, va. Ok. A ver, páchame, páchame la crema. ¿Cuál quieres tú? ¿La crema y la salcita chipotle? Aquí está. A ver. ¿Qué quieres que le ponga, Chuy? Sí. Yo le voy a echar... ¿Limón le echan o no le echas, Chuyla? Tú. Yo no. Yo no, pero... Al final. Sí, huey. Lo voy a preparar como este, huey. No, tú si pones limón, yo pongo mamón. No. No, me dijo Richie que al final. Así me lo. A ver, primero lo voy a probar, huey, sin nada. Ándale. A ver, para probar así el sabor natural. Me ayuda a estar así, Chuyla, para probarlo al mismo tiempo. Dale, tú. Ya probé ahí. Mmm. Mmm. Está bueno, huey. No, mami. Buenísimo, huey. ¿Sí? No, no. Vamos a grabar. Le vas a ayudar. Le vas a ayudar. Graba, Chuyla. Ve cómo se lo está preparando, eh. No, te grabo. Oye. 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 Da igual, huey. Sabe rico, hasta sin echarle nada, huey. Está bien bueno. Ahora es con todos los cuadernos. Ahora sí, huey. ¿Qué más? Esta. Está bueno. Hay unas franquillas aquí, yo. Sí. Esto, dijeron. Está bravo. Pero, bueno. Chilado, güey, ya estoy viendo chilado. ¿Estás todo manchado, güey? Sí. A mí, güey. De los burros, normalmente era esto, la media crema y el limón. Y listo. Ya después le empezaron a meter aquí a ver, no sé si. Güey, ya me estoy llenando, güey. No manches. Oigan. Nada más le comimos como una rebanada. Más o menos yo me agarré una rebanada. No, más grande, como por acá. Yo me he comido, güey. Igual. Fue el mismo tamaño, güey, tú y yo. Y la neta, está bien llenadora, güey. Pero todavía más gente comiendo, ¿ok? Así que... Así que... Caníbales. Yo ya me voy a hacer, güey. No, pues ahorita te la vamos a hacer que te lo comas a fuerza, güey. Güey, pufu duzo. Güey, güey. No manches, 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 güey. Hasta que se me hizo. Es mi primera vez, güey. Te volviste embarazada, güey. Ay, güey. ¿Qué tal soy? Ay, Dios mío. Ahorita loco. Yo creo que la silla de ruedas está chillando ahorita. No mames, güey. Ahorita lo que necesito es una cama, güey. Es una cama, güey. Lo que necesito. Estamos bien llenos, güey. Super llenos. No, nos comimos una rebanada. Una cuarta parte. Me comí yo. Este güey, otra cuarta parte, tú. No, yo me comí dos. Dos pedras. Por eso. Esa es una cuarta parte. Dos rebanadas. Sí. O sea, dos rebanadas. Pero bueno. Está bien macizo. Bien sabroso, güey. La verdad, 100% recomendado. Si no han venido a los burros de aceite. También bueno. Supurcial de aquí en Navajete. Vengan. Y si pueden pedir el quem. Y creen que se lo vayan a acabar. Pues ahí está el ratito, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto vale el burro este, güey? 650 pesos. 650 pesos. Ahí está, güey. Vale la pena 100%. Ahí está. Igual tienen otra variedad. Tienen un buen muy extenso. Y también tienen otro tamaño para... Ahora sí que individual, güey. Sin tanto pedo. Ah, y también se pueden venir a echar una... Una cervecita. Una hironga. Para antes, el durante y el después. Bien bueno, amigo. Pues visiten aquí los burros de aceite. Sucursal de Navajete, amigo. Están buenísimos aquí en el Hermosillo. Y, carnal, pues así te trato hermoso, güey. Gracias. Gracias por todo, carnal. Por la invitación y todo lo que he probado. Delicioso, güey. Qué chingón, güey. La neta, güey. Chuy. Un gusto que estén acá, güey. No me adoptas, güey. No me adoptas, güey. Chuy, ¿cómo te puedes seguir a gente en redes sociales, güey? Me siento en Facebook. Me siento guión bajo oficial en Instagram. Y en Tik Tok, el Chuy. Pensé que iba a decir, me siento mal. Me siento mal, güey. Me siento con ganas. Y a ti, Chuy. A mí, a mí en todas las redes, como yo soy Mr. Tibo. Así, como el forte de carne. Y en Mascarbon, ¿no? En Mascarbon, ¿no? En Mascarbon, ¿no? En Mascarbon, también. En YouTube y en Facebook, como en Mascarbon, así lo encuentran. A huevo. Y a mí, ya saben, en todas las redes sociales, como xelavelab. Y comenten si se comerían tremendo burro, amigos. O si ya han venido a los burros de la set y se lo acabaron, también. Comenten ahí, ¿va? Dejen su like, compartan, suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones para que les lleguen todos los videitos y los puedan ver todos, ¿va? Yo me voy, no sin antes recordarles que siempre llevan una vida sin limitaciones. Nos vemos. Adiós.